El malevo Ferreira frente a la pelota, vamos a ver quién es el otro que se sitúa también frente a la bola La referencia para Augusto Solari, vamos a ver si el malevo o Augusto Libre el palo derecho de Perelman, ahí tiene que entrar si pasa la barrera de gol Le va a pegar a Augusto me parece, va a tomar carrera a River por el primero, tiro libre en la puerta del área La barrera a la altura del punto penal, es una buena chance para el equipo millonario Augusto Solari la puede clavar ahí donde les dije, va a pegarle finalmente Martínez Pegó en el palo el rebote, gol Gol De River llegó Gabriel Mercado para empujarla, el tiro libre les dije, se los dije, se los anticipé El arco estaba demasiado libre a la derecha, tomó carrera Tomás Martínez, la acarició Con un guante le dio la bola, la pelota fue con suspenso volando hasta el ángulo Perelman en un esfuerzo impresionante, la cachetea, pega en el palo y el rebote El rebote era de Mercado que estaba habilitado por Guidi y le empuja con el arco desnudo River quiebra la sequía, termina con el maleficio de la pretemporada, anota su primer gol Camino a la temporada oficial, lo hace Mercado River le gana en Salta, gimnasia y tiro 1 a 0 los 22 minutos del primer tiempo Arranca de la mitad de la cancha Andrada, gran engaño sobre su rival, la pelota puesta a la puerta del área Para Tomás Martínez, la hace circular, se mete Rojas en el área El centro está y viene, el cabezazo de Simeone, gol Gol, gol River, Giovanni Simeone, escuchenlo bien, entró solo Cholito Simeone Para clavar de cabeza su primer gol con la camiseta de River en primera El estreno goleador del hijo del Cholo En Salta River y el Cholito encuentran su norte River le gana 2 a 0 gimnasia y tiro Y el gol lo hizo Giovanni Simeone de cabeza Al ataque se viene River con Rojas en la puerta del área La jugó a la puerta del área, se viene y Díaz y Bandía Gol en contra Gol River Que marca el tercero en el centro de Iván Díaz La tocó Simeone La pelota se metió empujada por Simeone al final, de verdad Parecía que había rebotado en el zaguero que cerraba al revés De cara a su arco, pero no, la toca el Cholito Simeone Que fue a abrazarlo a Iván Díaz, eso también me confundió Parecía que abrazaban a quien había ejecutado el centro El centro de Díaz Simeone que la empuja por el medio y River pasa de ganar a golear River 3, gimnasia y tiro de Salta 0 El gol es en contra en efecto, como lo vi El gol lo hizo Federico Rodríguez en contra River golea, gimnasia y tiro